Tubas y Tubos, episodio 282. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardío en los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 283 del jueves 25 de mayo de 2023 y se nos ha ido ya casi otro mes que va a estar dedicado a responder a una serie de preguntas súper interesantes, así que manteneros a la escucha. Pero antes y como siempre, pues quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por sólo 30 euros al mes o también tenéis la opción de comprar estos cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación con acceso para siempre, así que darle un vistazo, que seguro que hay alguna formación que os interesa mucho. Así que nada, sin más preámbulos, pasamos a responder a las preguntas y la primera es de Rubén. Hola David, me he comprado una boquilla de plástico y mi pregunta es si esta daría la misma calidad de sonido que una de metal. Bueno Rubén, nada, interesante pregunta. La verdad que este tema de las boquillas de plástico, que realmente no son de plástico, son como una especie de metraquilato, bueno, son muy conocidas por los diversos colores, diversas marcas, la Excalibur, bueno, son boquillas diseñadas para tocar principalmente en condiciones climatológicas de frío, ¿no? Porque es lo más incómodo cuando tú estás tocando en la calle con una boquilla de metal, pues se enfría muchísimo una vez que dejas de tener contacto con los labios y estas boquillas la verdad que funcionan muy bien. Pero sí que es verdad que yo creo que se nota un cambio. Cuando es en la calle el cambio es ínfimo y solo lo notamos pues aquellas personas que digamos que tenemos el oído un poco más entrenado. De normal no, de normal pues no se nota. Sí que es verdad que cuando tocamos con estas boquillas en interiores, pues el cambio ya es más evidente porque, claro, tenemos que entender que las boquillas de metal pues la transmisión de la vibración la hacen mucho mejor y esto pues no ocurre de forma tan bien, tan buena con unas boquillas de plástico que también son útiles para aquellas personas pues que detectan que tienen algún tipo de alergia a los metales o a la plata o a cualquier tipo de acabado. Así que, bueno, ahí está la idea a priori no se nota apenas pero un poquito sí. Y pasamos a la segunda pregunta que es de Claudia. Hola David, mi nombre es Claudia y me acabo de empezar a tocar el bombardino y he visto uno de tus vídeos sobre respiración y mi pregunta si se respira por la boca o por la nariz. Bueno Claudia, pues nada, muchas gracias por tu pregunta y gracias por el interés. Yo creo que es una buena pregunta para este nivel inicial en el que te encuentras. La respuesta es se respira por la boca al tocar, evidentemente. Cuando ya no tocamos, cuando estamos fuera del entorno musical se respira siempre por la nariz porque es lo más saludable, ¿no? Pero cuando tocamos hay que respirar por la boca porque es la única forma de poder pues respirar de forma completa en un breve tiempo, ¿no? Sí que es verdad y te voy a contar la anécdota. Hay una técnica, se llama el sniffing, que bueno, pues es hacer respiraciones por la nariz antes de tocar y también está la técnica de la respiración circular que respiraríamos por la nariz. Pero eso son técnicas muy avanzadas y que se usan en momentos muy concretos que no es el caso. Un tubista normal, un bardinista normal o cualquier músico de viento metal lo lógico es que respire por la nariz, ¿vale? Así que nada, por ahí queda esa pregunta. Y ahora vamos con otra persona que no me ha dejado el nombre. Hola, he visto tus vídeos con la tuba Eastman en si bemol de 5 cilindros, la EBB825VGS. Y mi pregunta es que si crees que marca la diferencia que un instrumento de estas características, que está en si bemol, tenga 4 o 5 cilindros, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la parte más positiva? Bueno, ya sabéis que esta tuba de Eastman, pues eso, tiene un quinto cilindro, que es algo que no es tan normal en las tubas en si bemol. Entonces, bueno, pues yo voy a serte claro, para mí sí que tiene una diferencia muy positiva que tenga este quinto. ¿Por qué? Porque las tubas en si bemol, normalmente, o la que yo tengo, que es la en Petersburgo, tiene 4 cilindros, 4 válvulas en cualquier caso, y esto es un problema muy grande a la hora de afinar el registro grave. Tienes que estar continuamente buscando digitaciones alternativas, porque justamente en esta parte se necesitaría más tubo, y como no lo tenemos, pues hay que hacer pequeñas triquiñuelas. Y esto es lo que nos da el quinto cilindro, ¿vale? La combinación de un quinto cilindro hace que la digitación sea mucho más fácil de llevar a cabo y por lo tanto la afinación sea adecuada, ¿vale? Así que para mí, después de haber tocado un par de tubas Isman en si bemol de 5 cilindros, sin duda alguna, tiene efectos muy positivos. Y si yo pudiera, ya estaba tocando una tuba de esas características, ¿vale? Y pasamos a la pregunta de Alicia. Hola David, mi nombre es Alicia, toco el carinete de estudio del Conservatorio Superior. Lo primero que quiero hacer es agradecerte todo lo que haces con tu proyecto. Te descubrí hace no mucho tiempo y me parece que ayudas un montón a los músicos que deseamos trabajar de nuestro instrumento. Me atrevo a escribirte para hacerte una pregunta relacionada con el emprendimiento, ya que visto lo visto, es posible que sea una de las pocas opciones que haya para tener un futuro profesional en la música. ¿Qué libros me recomendarías? Muchas gracias. Bueno, Alicia, la verdad que gracias a ti por esta pregunta que me parece muy interesante y te envío todo el ánimo para que sigas estudiando el carinete y sobre todo formándote continuamente para conseguir tu objetivo que es vivir de la música, que yo creo que se puede realizar sin problema. Bueno, te voy a recomendar una serie de libros que a mí me han marcado para tener esta mentalidad un poco de emprendimiento que en ningún momento es contraria a la de tener un puesto de trabajo estable en una escuela de música, en un conservatorio, en una orquesta profesional, en una banda profesional, no. Es decir, lo bueno de esto es que el emprendimiento puede hacerse a la vez, ¿vale? Entonces, ahí van unos cuantos. Básicamente, más de 10, yo creo, ¿eh? Vivir sin jefe de Sergio Fernández y también de este mismo autor, Vivir sin miedos y libertad financiera, porque el tema del dinero es muy importante aprender a gestionarlo desde lo antes posible, ¿vale? Además de Sergio Fernández, te recomiendo todas las conferencias que tiene en el canal de YouTube de su empresa, que se llama Pensamiento Positivo 1. Esto es fantástico y yo te aseguro que he pasado mucho tiempo viendo y reviendo repetidamente estas formaciones, ¿vale? Luego de Raquel Rocard, No Más, Los trabajadores del futuro. Un libro muy bueno que nos explica hacia dónde va el futuro laboral en nuestra sociedad. De Francisco Alcaide, Aprendiendo los mejores 1, 2 y 3. Estos son tres libros fantásticos, muy fáciles de leer, que nos cuenta ejemplos de personas que son las mejores en sus sectores y la verdad que es muy inspirador, ¿vale? Para trabajar la marca personal y crear un proyecto, pues dos libros de Andrés Pérez Ortega, que es el genio y es la referencia de la marca personal en castellano, que es Expertología, El arte de convertirse en un experto de tu sector y Monetízate, que básicamente es como crear un proyecto paralelo, ¿vale? Y ir monetizándolo poco a poco. Para todo el tema de las relaciones y el networking, que esto siempre viene bien, sobre todo a los músicos que solemos estar mucho tiempo estudiando solos, Nunca comas solo, de Kay Ferraschi, y Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Para todo el tema de crear una comunidad, hay un libro muy bueno que se llama Tribus. No recuerdo ahora mismo el autor, pero, bueno, lo buscaré y lo pondré en el enlace, ¿vale? Y luego, para pasar a la acción marcando objetivos, tres libros muy chulos. Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, Haz que suceda, de Rubén Turienzo, y Manifiesto para los Ores de Cada Día, de Robin Sharma. Y, por último, un metalibro, es decir, un libro que contiene muchas referencias a otros muchos libros, se llama Upgrade, en Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, de Mónica Quintana y David Aguilion. Un libro fantástico, que es de los últimos libros que me he leído, que me ha encantado y que os recomiendo, porque nos abre la mente, sobre todo a los músicos, que estamos demasiado metidos en ser especialistas, que no es que esté mal, pero también hay que abrir un poco el rango. Así que nada, espero que estos libros os sean interesantes, os dejo todas las referencias y las notas del programa, con los enlaces, por si alguno quiere comprarlo directamente. Y esto es todo por hoy, muchas gracias a todos por vuestras patraciones de 5 estrellas en iTunes, si vosotros me gusta, hay comentarios en iBook, YouTube, Spotify, gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible, y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Feliz día! ¡Feliz día!